Que vive el amor y la alegría de vivir Gracias cariño por haberme amado Por los buenos tiempos que pasé contigo Gracias mi vida pero antes de irte Dame un beso y vete sin mirar atrás Si te vas que haré No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas que haré Me está partiendo el alma Pero vete ya Solo vete Adiós amor que te vaya bien Yo te lo juro nunca te olvidaré Adiós amor que te vaya bien Si tú me dejas por ti yo moriré Si te vas que haré No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas que haré Me estás partiendo el alma Pero vete ya Solo vete ya Solo vete ya Toda la cucucumbia Está en Nueva Cucucumbia Si te vas que haré 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 No puedo retenerte Lo que estamos pasando Y olvidar Que sé mucho de ti Que ya te vengaste Que me pagaste igual Esta noche triste Saber de mi dolor Oh Dios No lo puedo creer De ti ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú A pesar de todas Las aventuras tuyas Sigues en mis sueños Sigues en mis sueños Y tú A pesar de todo Tu afán de venganza Sigues en mis sueños ¿Por qué? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Ya mi dos Y tú Vea Vence mi paisario Perino Con sentimiento para ti Armonía 10 Responde Nueva Gu 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 Cumbia Te aprovechas de mí Porque sabe Que me tiene Si he elegido el tonto Que regresa a tu lado Debería marcharme Pero aún te amo Ahora son heridos Me vive en tus manos Te tienes cautivo Con un placer Que aprovechas de mí Con un placer En tus manos Puedes tomarte Y acusarte Con un placer En tus manos Puedes salirme Apareciarme Pero llévame donde quieras Con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes Y que no puedo soltarme No Responde Nueva Gu Gu Cumbia Eso Armonía 10 Con una sola de tus manos Puedes tomarte Entrojarme Con una sola de tus manos Puedes salirme Apareciarme Puedes llevarme A donde quieras Con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes Y que no puedo Soltarme No Estás escuchando a DJ Escobar Por Nueva Q Go Cumbia Al despertarme Sentí otra vez Ese vacío que hay en mi ser La luz del día trajo hasta mí Con la realidad De que no estés aquí De que ya te perdí Lo que yo no puedo comprender Toda mi vida yo le entregué Cuando tú amas No te amará Eso es verdad Pero hay que tener fe Que todo vaya bien No es posible que te alejes de mi lado Todo lo que hice Lo han sumado Enamorado Ese estilo quiso ¿Qué voy a hacer? Le ruego a Dios Que le vaya bien Lo lo hago solo otra vez Yo mi rumbo buscaré Yo mi rumbo buscaré Tocamos a todos Nueva Q Te pregunto si me amas Y no dices nada Ese silencio Como hiere mi alma Si te propongo Vamos a caminar De nuevo te excusas De nuevo te excusas Hoy me siento cansado Y busco motivos Para justificar Esa tu actitud En realidad no hay La verdad Ya no me quieres tú No quiero perderte Yo quiero tenerte Aunque ya no me ames No voy a darte Este es tu vida Por favor Déjame contigo Aunque sea con mentiras Déjame contigo No me saques de tu vida Déjame contigo Déjame este consuelo Lejos de ti Te juro Te juro Yo me muero Déjame contigo Aunque sea con mentiras Déjame contigo Te ruego Vida mía Con todos tus engaños Yo te perdonaría Pero por favor No me apartes de tu vida Estás escuchando a DJ Escobar Por Nueva Q Coco Cumbia No me deja tu recuerdo Estoy pensando todo el día Debe ser que te quiero Un poco más que a mi vida Cuando suena tu llamada Me prende una llamarada Que me va consumiendo Y tu voz angelical Me pregunta ¿Qué tal, amor? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote Llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote Llorando Llorando ¿Por qué no estás aquí? Nueva Q Cucucumbia Toda la Cucucumbia Está en Nueva Q Cucucumbia Adivina quién acaba de llegar Es tu grupo de foya Con este nuevo baile Que es el Siki 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 Sa Hey, hey Hey, hey Haciendo el Siki 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 El Siki 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 El Siki 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 Sa Ella nueva danza Que va al grotar Ven, meniante al cuerpo Hasta hacerlo desirar Quiero verte a ti Moviéndote otra vez Hasta donde este ritmo Es más fácil de aprender Sigue procurando y vas a entender Porque con mucha euforia Todos van a entender Este nuevo baile Se va a presentar Hasta donde mi toada Todos van a delirar Delira, delira, delira Miguel Encantada Delira, delira, delira El Siki 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 Delira, delira, delira Delira, delira Delira, delira Mi que te encantada Siki 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 Ven, meniando Siki 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 La pintura sin parar Siki 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 El Siki 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 Sa Delira, delira Delira, delira Mi que te encantada Delira, delira, delira Delira, delira 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 Delitoada Siki 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 Ven, meniando Siki Siki La pintura sin parar Delira, delira, delira mi beso me encantaba Delira, delira, delira mi beso Siki, 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 Siki ven venenos Siki, Siki, Siki las pinturas sin parar Siki, 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 el Siki, 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 Siki ¡Y gózalo como un joya! ¡Ey! ¡Ey, yipa! ¡Otra vez para ti! ¡Somos la radio del primer lugar! ¡Nueva Cun! ¡Cucu Cungia! Morena, si no me quieres, déjame vivir mi vida Que yo me encuentro a morir, todo lo nuestro se olvida ¡Ay, que huepa, huepa, huepa! ¡Ey, yipa! 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 Y otra cosa te diré que no me importa Lo que hago es buscarme otra de las dos Que me toca, que huepa, 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 ¡y, yipa! ¡Ay, yipa! ¡Ey, yipa! ¡Ey, yipa! Si me vas a querer ¡Ay, que huepa, huepa, huypa, ¡y, yipa! ¡Ey, yipa! ¡Ey, yipa! ¡Yipa! ¡Ey, yipa! ¡Oye, negrita! Vengo a decirte que me voy ¡Te lo dices! ¡Dise la jeera! ¡Solo para ti! Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día Póngame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Al agua se volvió Las promesas que me hiciste Y entonces las llevo Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Y sal y agua nuestro idilio se volvió Y sal y agua nuestro idilio se volvió Bailando, gozando Las limenas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Para ti mujer bonita Pero traicionera Pero traicionera Nueva cumbia No se quieren como te quise Tardarán en cerrar la herida que me abriste Fue lindo andarse Fue lindo andarse y recordarte Y sal y agua nuestro idilio se volvió Con sentimiento para ti Caribeño Estás escuchando a DJ Escobar Por Nueva Q Cococumbia Yo que pensaba que en el amor Todo era lindo color de rosa Pero la chica Pero la chica la más hermosa Me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Con mis cervezas quiero brindar Para olvidar a mi amor De tu falsedad Mil cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más Nuestra vida Se terminará Responde Nueva Q Cococumbia Caribeño Devuelve Y siempre contigo La bella luz No te confundas No te confundas Estás escuchando Nueva Q Cocumbia Entre perdonarte y no perdonarte Mejor que decir que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi razón me pide Si esta me exige Que no te perdone bien Que no vuelva a verte Jamás ser mi linda Y que te olvide Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Radio Nueva Q Es la mejor radio de todo el Perú Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó La bella luz Es Nueva Q Número uno en Cucucumbia Que te sigue amando Que te sigue amando Que te sigue amando Sueña Sueña Cierra tus ojos Toma mis manos Y abrázame con fuerza No me dejes morir Escucha en silencio Escucha en silencio Mirando mi sol Quiero que sepas Esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amor Te subiría hasta las nubes Y me entregaría Por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Que yo por amarte A ciegas caminaría Y que te seguiría Aunque me sueltes De tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Suena 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 Ritmo y sabor ¡Armonía 10! Somos la radio del primer lugar ¡Nueva Cú! ¡Cú Cú Cumbia! Ya me olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos Y tu vida fue a ti Ya me olvidé Ya está muy lejos de ti Tú lo lograste con herir De lastimarme Y convertirme en usted Me atrapaste Me cubiste de tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Me dijiste esa vez enamorada Aunque nunca te has amado Ya lo sé Me dijiste que jamás podí olvidarte Que después iba a robarte Y a decirte el pésame Luché contra el amor Y desde el día y se fue Ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé ¡Nueva Cú! ¡Cú Cú Cumbia!